En función de que en la reunión del Consejo Superior, que se trató el aval institucional de la universidad a la marcha de la diversidad que se va a dar el 27 de octubre y que la Facultad de Ingeniería a través de la decana y de los docentes se abstuvieron a la votación, nosotros entendíamos que esa abstención no es en contra ni de la mesa ni de la marcha, sino que era poner en tela de juicio los ejes temáticos que se plantean en la marcha que tiene que ver con la educación sexual integral, que tiene que ver con la no discriminación, con la violencia de género y por lo tanto este espacio, esta matriada en el hall de la facultad era para discutir estos ejes temáticos, cuál era la realidad de la universidad y por supuesto le invitamos a la decana a participar y le presentamos una nota para que el Consejo Directivo de la Facultad pudiera darle tratamiento. Tenemos la confirmación de que mañana en la reunión del Consejo Directivo de la Facultad a las 2 y media de la tarde se va a dar tratamiento al pedido del aval de la facultad a la marcha. ¿Crees que aún faltan instancias de discusión, de debate sobre estos temas? Creo que falta mucho. Nosotros desde hace un tiempo venimos exigiendo que la temática de la educación sexual integral se plantee como un eje dentro de la universidad, que los profesorados puedan tener una cátedra de educación con una perspectiva de género y de derechos humanos y me parece que en eso falta todavía una fuerte discusión. generar en el ámbito de la universidad una normativa que trabaje la no discriminación con sanciones específicas. En este caso no es suficiente que esté en el estatuto de la universidad sino generar un mecanismo de saber qué hacer ante esta situación. ¿Y cómo se preparan para esta nueva marcha de la diversidad? Con una gama de actividades. Participando en la Feria del Libro con una charla de educación sexual integral, armando la primera subsede en la región, generando ámbitos de discusión en las escuelas secundarios, armando unas reuniones para jóvenes el 20 de octubre en la sede, en la Casa de la Diversidad en la calle La Madrid. Bueno, generando diferentes espacios y porque además el lema de esta marcha tiene que ver con que nadie te diga quién amar, educación en la diversidad para vivir en libertad. Nos parece que este eje es el que nos compromete a pensarnos a nosotros mismos, a reflexionar y a pensar que todos nos merecemos vivir en una sociedad más justa, más igualitaria, más inclusiva y que debemos trabajar para eso.